1, 2, 3, 4 Aunque no tenga trabajo, aunque todo vaya mal Sigo agarrado de Dios y no me voy a soltar Porque yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar, no me voy a desesperar No me voy a desesperar, no me voy a desesperar Sé que hay momentos difíciles que el diablo quiere inventar Pero me agarró de Dios y no me voy a soltar Porque yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar, no me voy a desesperar, no me voy a desesperar Cachimbo, 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 cachimbo Franklin Núñez, Muti, Edi No me voy a desesperar, no me voy a desesperar, no me voy a desesperar Cachimbo Cachimbo Cachimbo, 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 cachimbo Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar, no me voy a desesperar No me voy a desesperar, no me voy a desesperar No me voy a desesperar, desesperar, no me voy a desesperar Dios lo ha elegido y usted, eso aquí lo sabe usted Que Dios le puso una gracia a Beleto que te ve Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar, no me voy a desesperar, no me voy a desesperar Cachimbo Y muchas gracias a Daniel Cántara Por creer en nuestra música Por creer en los merengueros Por creer en Bebeto Dani Papá Suín La siervo mi alma Machete, 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 machete